Sí, muy nutrido, sobre todo nos han acompañado también los presidentes comunales de toda la región, porque ese había sido un pedido de parte de María Eugenia Carrizo, del Ministerio. Bueno, la sensación que nos queda, veníamos a ver lo que era, la palabra lo dice, el acompañamiento que hace la provincia de acuerdo a los recursos que tiene la provincia, que obviamente nada que ver tiene con los recursos que tiene Nación. Y bueno, le hicimos el expreso pedido al Ministro de que realmente pida a nivel nacional lo que nos hace falta con los volúmenes que requieren semejante crisis, con los créditos blandos que necesita el sector, con volúmenes que realmente estén acordes a lo, como ya te dije, de la crisis. Está muy bueno el acompañamiento de la provincia, en hecho para pequeños productores y va a funcionar, pero bueno, el reclamo también se hizo saber a través de algunos productores de acá en la sala, de que hace falta realmente políticas a largo plazo para mitigar este tipo de eventos. Es como que a nivel provincial se hace lo que se puede con los recursos existentes y da la sensación de que el hombre de campo lo valora, pero a nivel nacional tal vez eso tiene sabor a poco, porque hay subsidios, pero no en los volúmenes que necesita el hombre de campo. Totalmente, y la homologación que salió recientemente por parte de Nación al tema de la emergencia, que se lo habíamos pedido a través de la mesa de Carfe durante mucho tiempo antes, recién salió ahora en enero, y sí, es lo que se anunció con créditos a tasas subsidiadas, recién ahora, pero está todo contemplado en la ley de emergencia, no es ni más ni menos. Bueno, esperemos que esté con la velocidad que requiere este momento y amerita para resolver los problemas. Ha nutrido el intercambio con los productores, digo, los productores también se plantaron y plantearon las problemáticas habituales, y también del otro lado, hay que ser sincero, un ministro que conoce el paño, ¿no? Digo, un hombre también vinculado muy al campo, Daniel Costamante. Exactamente, Daniel tiene tambo, él conoce más que nadie, y se allana, de hecho está bueno que venga de la cara, y está muy bueno, nos gustó ser anfitriones desde el punto de vista de que, bueno, ellos quieren ver la realidad de cada sector, en este caso para el departamento eligieron esta sociedad rural, van a distintos lugares de la provincia, y conocemos su labor, están trabajando mucho, pero tienen muy pocos recursos en la provincia, eso lo entendemos. Así que en definitiva, lo que le pedimos es que realmente el trabajo más arduo es tirarle las orejas al gobierno nacional, para que de alguna vez, durante 20 años se llevaron el 30 y pico por ciento de todo lo que se produce en la provincia, una vez que le va mal a la provincia, pongan la plata que tenga que poner, y la puedan articular, así que de eso la reunión salió amena y conforme por eso.